La inflación impactó en el segmento de la vivienda económica, es decir, la que cuesta hasta 450 mil pesos. Además, aumentó la cartera vencida de los créditos hipotecarios del Infonavit. Así lo señaló Carlos Ramírez Capó, integrante de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda. Dijo que las personas que compran las viviendas de este precio ganan entre 7 mil y 8 mil pesos mensuales y fueron quienes resultaron más afectadas con la pandemia y el encarecimiento, pues muchos se endeudaron y acabaron con sus ahorros. Vamos al tema de la inflación, malos juros de crédito, el encarecimiento de las viviendas, también por lo mismo de la inflación, porque la inflación la afecta a los dos lados, tanto el lado de la oferta, que es que las viviendas suben de precio, como el de la demanda, pues que la gente tiene menos poder adquisitivo, menos capacidad de compra y eso hace que también se dificulte. Otro factor que impactó en los compradores de la vivienda de interés social fue el regreso a clases. Lo contrario pasó con la vivienda de interés medio, es decir, la que cuesta más de un millón de pesos. Sin embargo, la cartera vencida del Infonavit incrementó. Se dio el regreso a clases presenciales y muchas escuelas, pues obviamente hubo que comprar nuevos uniformes, nuevos zapatos, ¿no? Los niños regresaron de pandemia, pues crecieron, ya había que comprar cosas nuevas. Y en el rubro de interés social, el tema del regreso a clases es el principal gasto de las familias en todo el año. Entonces, pues fueron un número de factores que incidieron muchísimo en la colocación en el estado de Veracruz de la vivienda de interés social. Explicó que la cartera vencida bancaria se ubica por debajo del 5% y se contiene porque los bancos colocan sobre todo vivienda que cuesta más de un millón de pesos y no de interés social. Boga Reyes en la Cámara, para Imagen del Golfo, Laura Morales.